¡Suscríbete al canal! Increíble Desgraciadamente esta ya se la comió Y ahora se va a comer Espectacular Espectacular Se pasó la carretera ya Como ven ahí, esos lados allá Se pasó la carretera Va bajando abajo Se va a comer las casas esas ahí Se va a comer 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 Gracias por ver el video.